Provincia de Sánchez Carrión, el señor Santos Ruiz Guerra, la bienvenida también a nuestra consejera por la provincia de Sánchez Carrión, Leila Espír, al señor alcalde del distrito de Chubay, a su colectiva, a nuestro gerente, a personas ilustres de Chubay, el profesor Elber Chávez, el señor Lely Paredes, ex alcalde de este distrito, y a nuestro amigo alcalde del centro poblado de Cochabamba. Muy bien, y a toda la comisión organizadora, les damos la cordial bienvenida a esta premiación de yuntas en lo que respecta este año 2024. Para ello, vamos a iniciar esta emocionante y significativa ceremonia con las palabras de bienvenida a cargo del gerente municipal Adriano Mondoña Cotrina. Nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Pasa para el centro! Señoras y señores autoridades, público presente, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Me honra a nombre del equipo técnico y a nombre de la Municipalidad Distrital de Chubay darles la cordial bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han dado cita a esta histórica plaza de armas de nuestro distrito. Por adelantado, les agradecemos infinitamente por su presencia y su activa participación que esta tarde sea de confraternidad y también valga de reconocimiento para aquellas personas, para aquellos hombres y aquellas mujeres que mejor se esforzaron y que mejor participaron el día de hoy con sus hermosos ejemplares. Que Dios les bendiga, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muy bien, mis fuertes los aplausos para nuestro gerente municipal. Cabe mencionar que más adelante también se hará la premiación del concurso de patrones. Así que que están en disputa para el primero, segundo y tercer lugar. Así que todavía no se me mueva. Vamos a continuar entonces, señores y señores y vamos a escuchar las palabras de nuestro alcalde distrital Sandro Rodríguez Arteaga. Nos agradecemos con un fuerte aplauso. Señor Santos Ruiz Guerra, alcalde de nuestra provincia, Sánchez Carreón. Señorita Leila Escrib. Los regidores que me acompañan, mi esposa del señor alcalde, el profesor Hélvar Chávez, el señor Révis Paredes, nuestro alcalde también de Centro Pueblo de Cochabamba, demás autoridades, hermanos chuveínas y público presente, a todos ustedes un cordial saludo, nuestro alcalde Sandro Rodríguez. Me siento engaranado al contar con tanto público, con tanto paisano que ha venido desde diferentes partes del país a confraternizar, a visitar a cada uno de sus familiares, a visitar a la tierra que les vio nacer. Me siento muy contento porque el día de hoy también marca una historia. aparte de la trascendencia que hay el día de hoy es un día muy especial porque gracias a la voluntad política de nuestro alcalde provincial, Santo Ruiz Guerra, se está regaciendo un reconocimiento por primera vez y de manera muy distinguida a nuestros hermanos agricultores. son 101 toretes que se va a otorgar el reconocimiento a ese sacrificio, a ese esfuerzo que hacen mis hermanos todos los años en venir a participar de este festival y concurso de yuntas. Estábamos conversando ya con la comisión y con muchos paisanos que están de acuerdo conmigo de que esta fiesta, esta tradición y esta cultura tiene que sobrepasar fronteras, tiene que volverse más regional. El próximo año tiene que hacer un concurso interprovincial ya no solamente del distrito y es en donde hago un agradecimiento especial a los que visitan del hermano distrito de Curvos y también del distrito de Guamachuco y Caceríos aledaños a la provincia de Sánchez Carrió. Esta fiesta tenemos que convertirla pues en una tradición pero no solamente del distrito de Chugay sino de la región de la libertad y por qué no decirlo de la libertad. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación y considero que también del amado de nuestra consejera regional vamos a pedir el apoyo para que sea considerado como una fecha importante dentro de la región del gobierno regional y también vamos a hacer todos los medios que corresponden para que esta fiesta sea considerada patrimonio cultural de la nación porque se lo merece Chugay se merece estar en un sitial más importante queridos hermanos estoy muy orgulloso por su participación también es una historia de que el día de hoy han participado 141 yuntas entonces los premios del año pasado el reconocimiento del año pasado que son 101 yuntas porque participaron 101 yuntas van a recibir su premio el día de hoy y las 141 yuntas que participaron este año aquí presente a nuestro alcalde provincial quiero comprometerlo y quiero pedirle de que también somos conscientes de que es un esfuerzo y no le estoy pidiendo que lo haga solo el próximo año me comprometo y justamente acá con mi equipo de regidores porque es voluntad política también es que el próximo año también tendrán un reconocimiento los 141 participantes 141 doletes 141 doletes 50% por parte del distrito y 50% por parte de esta gestión del alcalde provincial entonces yo considero que ya va a tener la palabra don santo Ruy Guerra hombre de palabra que el día de hoy se ha hecho también presente para entregar los doletes ya que se había comprometido el año pasado y para el próximo año también mis hermanos van a tener este justo reconocimiento y consideramos de que esto va a motivar para que esta fiesta trascienda para que esta fiesta sea mucho más grande y para que los próximos años venideros tengamos un mar de gente tengamos a los paisanos que vengan a encontrarse con sus amigos que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que se ha programado vamos a correr con el tiempo porque también estamos sobre la hora en la tarde hay pulvito en el complejo deportivo con todas las colonias y también por la tarde y por la noche ya nuestra verbena artístico musical muy agradecido a todos los presentes que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que Dios los proteja así como les ha traído a nuestro hermoso distrito de igual manera pues que Dios les bendiga de pasado la fiesta llegar a cada uno de sus destinos muchas gracias buenas tardes y bendiciones para todos bueno fueron las palabras del señor alcalde Sandro Rodríguez del distrito de Chubay donde en este momento se viene haciendo la premisión a los 101 participantes que vinieron al curso de Ayuntas en el año 2023 a ver a nuestros amigos de celebrando le pedimos un favor para respetar este lado derecho porque me anuncian que van a ingresar los 101 toletes que ha ofrecido ¿no? sí el compromiso que tiene el primer lote el compromiso del señor alcalde de Santo Ruiz que era primero de ello vamos a seguir con esta ceremonia y vamos a escuchar también las palabras de nuestra consejera regional Leila lo recibimos con un fuerte aplauso a nuestra consejera señor alcalde provincial Santo Ruiz Guerra nuestro alcalde distrital Sandro Rodríguez nuestras regidoras nuestra primera dama provincial funcionarios de la municipalidad distrital de Chugay todos ustedes amigos y amigas chugainas reciban mi cordial saludo realmente feliz feliz de participar de esta fiesta llena de cultura y de tradición que hoy me motiva frente a ustedes a dejarles mi firme compromiso de trabajar de la mano de su alcalde distrital para que esta actividad esta actividad de las yuntas sea incluido dentro del calendario turístico regional y también para trabajar en cruzar fronteras y lograr que esta festividad sea también declarada como patrimonio cultural de la nación que esta festividad suya los una los hermane y que justamente ello siga generando más desarrollo para este distrito mis felicitaciones a nuestros alcaldes tanto el alcalde provincial como el distrital porque a través de estas gestiones seguimos impulsando no solo la cultura la tradición sino también esta actividad ganadera como tal en cada uno de los espacios en los que ustedes se encuentran felicidades a todos y que esta fiesta sin duda alguna que marca un precedente se quede marcado en la historia muchas gracias muy bien la coordinación es importante para el día de hoy vamos a hacer un llamado entonces eh a la comisión de yuntas de este año dos mil veinticuatro a la comisión de yuntas de este año dos mil veinticuatro para premiar el primero segundo tercer cuarto lugar y quinto lugar de este año de este año dos mil veinticuatro cinco cinco toletes así que la comisión organizadora nos alcanza por favor los nombres de la yuntas que ha ganado este año dos mil veinticuatro si este año dos mil veinticuatro en este concurso festival de yuntas en el distrito de Chugay porque ya se está haciendo presente el compromiso que tuvo el año pasado el señor alcalde provincial santos ruiz guerra para nuestros amigos del campo de ciento un toletes que ya están ingresando aquí a la plaza de armas por ello vamos a hacer un llamado entonces a la comisión organizadora de la yuntas dos mil veinticuatro para entregar ya los premios rápidamente el día de hoy primero segundo tercer cuarto y quinto lugar bueno también para comentarles que luego se estará premiando a los patrones así que tenemos un programa importante para el día de hoy los patrones también primer segundo tercer lugar que tenemos que para hacer su demostración aquí frente al escenario para ver quién es el ganador primero segundo y tercer lugar en los patrones así que muy bien vayan despejando entonces a ver amigo igual no si despejamos por ahí para que ingresen los toletes vamos despejando no no se vayan a confundir no vamos bueno muy bien y más adelante amigos y amigas será el deporte hoy 14 de mayo el deporte a partir de las 4 de la tarde vamos a premiar el día de hoy primer puesto un terreno macho raza fleiving más 100 sacos de abono de granja si para el primer puesto segundo puesto terreno macho raza fleiving más 70 sacos de abono de granja tercer puesto terreno macho raza fleiving más 50 sacos de abono de granja el cuarto puesto terreno macho raza fleiving más 30 sacos de abono de granja y el quinto puesto terreno macho raza fleiving más 20 sacos de abono mientras están llegando los premios la banda de músicos una entrega musical banda vive la gente y estamos en nuestra fiesta patronal 2024 banda y entregamos los premios para nuestros ganadores 2024 24 bien amigos de HCO Televisión en unos momentos se harán los premios a los cinco en los puestos que se han ocupado en este concurso de paseo de yuntas aquí en el distrito de Chugay lo siento la banda de músicos la contra danza para los que habrían concursado el año pasado 2013 la contra danza así que banda de músicos la contra danza pero en este momento se harán entrega el primero segundo tercero cuarto y quinto puesto los ganadores del concurso de yuntas en el distrito de Chugay acompañado pues de la banda de músicos que se ha hecho presente también a este distrito hemos podido en la mañana hacer un recorrido bien largo desde el barrio San Francisco hasta Piedra Pequeña donde pues se han presentado diferentes comuneros del distrito de Chugay como también algunos que han venido de la provincia de Sánchez Carrión pues hemos visto como han tenido la creatividad de poder arreglar de adornar sus yuntas con todo realmente lo que se siembra en el campo pues con papas con ocas con maíz con ñuña con alberja unos con fruta también ya que el distrito de Chugay también hay un tiene también su valle también hemos visto que han hecho pequeños figuritas donde pues expresaban las danzas típicas de nuestra provincia de Sánchez Carrión como también hemos podido apreciar que han podido recrear también en este arreglo de yuntas los centros turísticos que existen en el distrito de Chugay en Chususnos también hemos podido apreciar por horas de la mañana a través de la página de HCO Televisión y bueno pues la hermosura del distrito del Chugay pues y sobre todo esta costumbre que cada año crece un poco más pues en años anteriores había 80 90 participantes ¿no? pero cada día para año más pues con el realce de sobre todo el apoyo que le dan las autoridades a los que vienen a participar pues vienen ya no solo del distrito de Chugay sino también vienen de los otros distritos de la provincia de Sánchez Carrió y ellos ya vienen también a participar y bueno ya hemos escuchado nuestro alcalde del distrito de Chugay pues que van a tratar de que este concurso pues se expanda y sea reconocido no simplemente aquí en el distrito de Chugay sino en la provincia de Sánchez Carrió y que también se considere en el calendario turístico del gobierno regional eso es lo que nos ha indicado nuestra consejera regional Leila Espir eso es un logro muy importante para este concurso de yuntas que Chugay realmente está mostrándonos a nivel regional nacional y mundial eso es el importante trabajo que hacen las autoridades y sobre todo en el beneficio de la población y sobre todo en el distrito de Chugay que cada año crece más este concurso de yuntas y que pues alberga a muchas personas que vienen a observar sobre todo este bonito concurso ya que aparte de arreglar adornar lo que son las yuntas pues las personas que participan en este concurso pues tratan de escenificar a través de sus vestimentas a través de pintado de sus rostros tratan de escenificar cómo realmente se vive en el campo cómo realmente se trabaja el esfuerzo que hace cada ciudadano en el campo para que puedan sembrar las tierras es el trabajo duro ardo que hacen desde muy tempranas horas todos los días para llevarlos pues a los mejores mercados de nuestra provincia de Sánchez Carrión sino también a todo el Perú a los mejores mercados fue la rica papa el maíz el trigo y que realmente pues siempre son cultivados por personas del campo que día a día pues se esfuerzan y trabajan en diferentes lugares de la Sierra Liberteña en estos momentos se va a hacer la entrega de los cinco ganadores y vamos también a transmitirlo a través de nuestra página de HCO Televisión porque nosotros siempre estamos desde el lugar de los hechos bueno un saludo para todos nuestros seguidores de HCO Televisión y pues un saludo para nuestro amigo Elvis Velázquez bueno un saludo también para nuestro amigo Walter Baliena García muy bien ahora sí vamos a continuar con esta ceremonia a continuación vamos a hacer entrega de los premios quinto cuarto tercer segundo y primer lugar para ello damos la bienvenida al gerente de desarrollo económico encargado de este importante allá sí pero también vamos a hacer entrega entonces están entrando me pasan entrando dos toletes hay que despejar este lado la banda de músicos los controles un poquito más atrás por favor que están ingresando allá los 101 toletes están ingresando compromiso asumido compromiso cumplido del señor Santos Ruiz Guerra y de nuestro alcalde del distrito de Chugay Sando Rodríguez Arteaga ya están ingresando entonces los toletes para hacer entrega a los 101 concursantes de las yuntas del año pasado bien vamos ahora bienvenido entonces a nuestro gerente de desarrollo económico de la municipalidad distrital de Chugay para premiar rápidamente a las yuntas participantes este año y luego ya estamos con la entrega de los toletes bienvenido gerente su saludo para todos nuestros presentes ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes a toda la población de Chugay en estos momentos están entrando lo que es a la plaza de Chugay a las 101 juntas que se van a entregar a todos los que participaron en el año 2023 estos hermosos ejemplares ya están ingresando lo que es a la plaza central de Chugay nuevamente iban a ser entregados a todos los que participaron ahora los encargados de la comisión del festival de yuntas en honor a San Isidro Labrador 2024 vienen poniendo las cintas correspondientes a estos hermosos ejemplares que van a ser entregados a los cinco primeros puestos que han participado en lo que es en el festival de yuntas en honor al patrón San Isidro Labrador 2024 ganado bronzuís o cruces en este tipo de eventos sin embargo se le hizo mención para que entreguen un animal que lo recuerden y que mejor que un vacuno fleivi que son animales netamente cárnicos y que tienen un alto valor económico y una carne muy magra entonces el año pasado se entregó un toro fleivi un torete y un novillo entonces la población a veces tenía muchas consultas debido que los tres primeros puestos eran muy poco decían participamos bastantes y que queremos tener más oportunidades para poder ganar es por ello que en este año se está haciendo presente cinco cinco novillos fleivi del cual el que tenemos a la mano mi derecha es el primer puesto tiene el nombre del patrón y está y la yunta que ha ganado es la yunta número 37 a ver la yunta número 37 que puesto la yunta número 37 a ver si se acerca para que reciba su premio primer puesto la yunta número 37 el señor Pedro Cruz Mendoza del caserío de San Juan tiene el señor Pedro Cruz Mendoza del caserío de San Juan es el que se ha llevado el primer puesto en este concurso de yuntas en honor al patrón San Isidro Labrador 2024 ahí está el señor Pedro miren el señor Pedro con el número 37 se ha hecho acreedor del primer puesto en el concurso o festival de yuntas en honor a San Isidro Labrador 2024 por el distrito de Chugay y en estos momentos va a ser entrega por las autoridades correspondientes y va a dar unas pequeñas palabras en agradecimiento a este concurso al centro señor alcalde del distrito Chugay señor alcalde de la provincia de San Juan señora consejera señor 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 de la municipalidad entre todos muy buenas agradecidas por el premio el total lo esperábamos pero sumamente agradecido muchas gracias fuerte los aplausos muy agradecido al señor Pedro recogiendo de San Juan con el sonido con el sonido digital nuestro agricultor acá también señor alcalde 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 del distrito de Chugay como también el alcalde del distrito de la provincia de San Francisco el segundo puesto segundo puesto la yunta número 35 el señor Merlin Briseño Vega el señor el señor de San Francisco el señor Merlin a ver que se acerque por favor bueno nosotros hemos tenido la oportunidad de tomarnos una pequeña fotografía y él es el número 35 que se está llevando el segundo puesto el señor Merlin se está llevando el segundo puesto y también va a ser entrega por las autoridades correspondientes de nuestra provincia de Sánchez Carrión como también del distrito de Chugay acompañado pues de la señorita Leila Espir consejera también hermosos ejemplares que se vienen entregando en estos momentos en el segundo y primer puesto alcalde presente público en general les agradezco es un sacrificio que se hace por todo uno un premio que uno se quiere llevar y lo que uno quiere demostrar a este pueblo que uno sabe y adorca con los productos de su pueblo y muchas gracias a todos es todo bravo señor Merlin caramba el esfuerzo que se hace en ellos todos los años y va recibiendo y va recibiendo su premio y lo va retirando también para que vengan a participar a todos los participantes 141 yuntas este año 2024 24 se está imprimiendo a los cinco primeros lugares un saludo para nuestro amigo elías paredes mudarra felicitaciones vienen viendo a través de la página de HCO televisión el tercer puesto se va para el también para el caserío de San Francisco para el señor David Mar Infantes Tamayo para hacerle conocer que el primero el segundo y el tercer puesto son del mismo caserío de San Francisco se están llevando a ver sus palabras están llevando los tres primeros puestos tercer lugar nuestro amigo de San Francisco y contento se va cargado su hermoso becerro que ha sido entregado por las autoridades y el cuarto puesto se va para el caserío de Piedra Chica Piedra Chica para el señor Edwin Chacón Horro señor Edwin Chacón se está llevando el cuarto puesto el señor Pedro y en esto se lleva el novillo llamado el brother en alusión a los amigos de San Marcos por aquí deben estar presentes a ver el señor Edwin Chacón Horro segundo llamado al señor Edwin Chacón por favor estuvieron por ahí bueno un saludo para nuestro amigo Serín felicitaciones a los ganadores vienen no será que ya se fue todavía viendo desde Huancayo gracias por vernos desde a ver el señor tercer llamado bueno un saludo a nuestra amiga Esther Ruiz Mudarra que bueno se merecen eso y mucho más por su valentía gracias amiga Esther por los hermosos comentarios que nos vienes escribiendo a través de nuestra transmisión en HCO Televisión Esther Ruiz nos está viendo desde la ciudad de Trujillo una foto una foto la emoción la emoción a ver acá 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 también mira para acá arriba señor arriba listo felicitaciones bueno un saludo para nuestro amigo Edwin Chacón el saludo desde Trujillo Yupanqui Sánchez saludos desde Trujillo Iván Polo felicidades a los ganadores este es el último premio que se va a dar al quinto ganador y realmente no se quiere mover y el quinto puesto se va para el caserío de la soledad al caserío de la soledad se va este hermoso ejemplar el señor Wilmer Contreras Mauricio el señor Wilmer Contreras Mauricio ya que se ha llevado el quinto puesto Wilmer Contreras Mauricio hermosas razas que vienen dando ahora mismo sus palabras las botitas miren las botitas caramba señor alcalde del distrito de Chubay el alcalde provincial Santos Luis Guerra y saludos muy cordiales para ellos y gracias por considerar el cuarto puesto a quien está quinto quinto puesto costumbre de desfile de ayuntas el 14 de mayo eso es mis palabras y gracias la foto la foto la foto la foto muy bien la foto invitamos a nuestras autoridades subir nuevamente al escenario que enseñe las botitas y atención a nuestros patrones no se lo vayan que luego de la entrega de los 101 tonetes estarán ya en el concurso respectivo para el primer segundo y tercer lugar gracias a la comisión que se entrega ya a los cinco primeros lugares nuestras autoridades hacemos el llamado al escenario nuevamente y ahora sí si despejamos un poquito vamos a despejar para que los 101 tonetes aquí a nuestro escenario un escenario elegante de lujo calidad de sonido digital pro en este año 2024 pasamos entonces los toretes 101 toretes que se estarán regalando a todos los concursantes del año 2023 y en este momento se están ingresando los 101 toretes que fueron prometidos el año pasado caramba que fue prometido para entregados este año a todos los que participaron en el concurso de yuntas de yuntas en el año 2000 sí ahí vamos ya solamente para ahí vamos luego ya será entrega a cada persona que ha ganado en la seguridad del señor jaguar pues se encuentra presente ahí ya vamos a entregar así luego entregamos el resto hacemos el llamado entonces al señor alcalde muy bien para comunicarles que luego de esto atención luego de esta premiación será el concurso de patrones para elegir al primer segundo y tercer lugar así que los patrones un momentito para luego de la entrega de 101 toretes a nuestros los concursantes del 2023 que ya están presenciando aquí frente al escenario y buenas de la noche no te olvides la gran peruana artística musical sonido luces pantalla sonido digital y la presencia claro de eventos y ambien también presente el día de hoy y por supuesto llega Kenti José Maxi y la música cumbia cielo gris desde la carretera central desde Lima muy bien gracias 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 Un saludo para nuestro amigo Gómez Vega Dilmar Quispe Que hermosos recuerdos Cuando participamos con la promoción 2012 Y logramos ganar el primer puesto Gracias a la unión de todo Nuestra promoción Dilmar Quispe También nos escribe a través de nuestra página Bueno en estos momentos Se están esperando para que Somos HCO Televisión Siempre desde el lugar de los hechos Muy bien Vamos a continuar entonces Ya contamos con Los Toretes El día de hoy Los terneros Vamos a recibir Con fuertes calmas Para la entrega respectiva A todos nuestros concursantes Recibimos al escenario Al alcalde provincial Santos Ruiz Guerra Con sus palabras Para todos los presentes Aquí en el escenario Bienvenido señor Santos Ruiz Guerra Bueno un saludo Un saludo para nuestra amiga Anita Tamayo Saludo desde Chimbote Muchas gracias Victorio Mauricio Saludo desde Pallar Alto Juan Antonio Quispe Felicitaciones a los organizadores A todos nosotros Que estamos hoy día Aquí presentes En esta Plaza de Armas De la capital Distrital de Chugay Luego Quiero saludar A nuestro alcalde Distrital El señor Sandro Rodríguez Quien está a cargo De esta gestión Dos mil veintitrés Dos mil veintiséis Saludamos A nuestra consejera Regional Leila Espir A la plana De regidores Regidoras Al equipo técnico Que cuenta La municipalidad Distrital de Chugay Al alcalde De Cochabamba Al exalcalde De Lelis Que también está aquí Al profesor Delmer Y a todos ustedes Chugayinos Mi saludo cordial Buenas tardes a todos ¿Dónde está Chugay? Levante la mano Los chugayinos Que bueno Que bueno Chugayinos Que hoy día Se hayan congregado Aquí en su tierra Esta es su tierra Que lo ha visto Nacer a ustedes En la tierra Que cada uno De ustedes Valoran Respetan Y también Cultivan La tradición La costumbre De su pueblo Que bueno Chugayinos Que hoy día Nos volvamos A reencontrar Después de un año Después de un año Que yo estuve aquí Frente a ustedes A fin de poder Incentivar Incentivar Promover Un proyecto De poder Aportar Desde la Municipalidad Provincial Para todos Los ganaderos Es necesario Incentivar Es necesario Invertir Para poder Mejorar El ganado De todos Los crianderos Que tiene Chugay Este incentivo Viene a través De un proyecto Esa inversión No sale De la plata De su bolsillo El alcalde Es una inversión Que se hace A través De un proyecto Y por eso El señor Alcalde Distrital Es el que Ha promovido Este proyecto Para poder Justificar Esta inversión Y esto Es para que Los ganaderos Vean Que sus autoridades Que ustedes Han elegido No le dejamos De lado Pensamos En ustedes Si venimos A la fiesta No es solamente Para que nos abracen Ni tampoco Para echar Un baile Sino también Venimos Nosotros Siempre Pensando En el desarrollo Del pueblo Con nuestro Alcalde Venimos Luchando Porque ustedes Tienen una ruta Nacional Y esta ruta Nacional Que es la vía Que integra Guamachuco Hasta el fondo Que se llama Tayabamba Tenemos una ruta Que está abandonada Y es un esfuerzo Y un sacrificio De llegar A Chugay Todavía tenemos Una carretera Mal hecha Pero que tiene Un proyecto Ya en camino Que se estuvo Licitando El expediente Definitivo Para que tengan Una pista Doble vía Sin embargo Los procesos Legales Que dice la ley Hay que cumplirse Pero ese proceso Se ha caído Y es por eso Que el 20 Vamos a estar Con el alcalde De Chugay En Lima Hablando Con la presidenta Para exigir Que su pista Se haga realidad Porque ese es Nuestro Compromiso Nuestra responsabilidad Como alcaldes Entonces Por eso Ustedes Tienen que conocer Y tienen que saber También De que Los alcaldes También tienen que Informar De lo que se está haciendo Está instalándose La empresa Que va a construir El puente El Pallar Y que hoy Va a cruzar Directo De Llanazara Hacia Xalar Con el alcalde Sandro Con Leila Espir Que es la consejera Nos fuimos Hasta Lima A exigir De que ese puente Se haga realidad Y el próximo año Van a tener Ese puente Que nos va a integrar Llanazara Directo A Xalar Doscientos metros Va a tener Ese puente Va a ser A doble vía Porque es una vía Nacional Entonces Los alcaldes No solamente Tenemos que trabajar Con el presupuesto Que recibe Del estado Sino también Somos los impulsores De las obras Que el estado Tiene que hacer También En las provincias Y en toda la región Y en nuestro territorio Somos los responsables De hacer el seguimiento Y ese es el resultado Entonces Escuchan ustedes A través de los medios De comunicación ¿No? Que Don Santos Desde que amanece Hasta que anochece Soy su desayuno Su almuerzo Y su cena De la prensa ¿Ah? Pero que lo digan Mañana tarde y noche De que Don Santos Ha hecho un proyecto Con el alcalde Chubay Para darle La mejora De su ganado A los criadores De Chubay Hay que decirlo bueno También Y hoy tenemos Un nuevo compromiso Con nuestro alcalde Chubay Y el alcalde Chubay Está motivado También Porque no solamente Quiere que ponga La provincia Próximo año El próximo proyecto Va a ser Para los 141 Participantes De este año De las yuntas Que han participado Este 2024 Y lo entregamos El 2025 50% Cada uno Lo ha dicho El alcalde Aceptado Y vamos A darle A las 141 El próximo año Así que Más ganado Para mejorar A los productores De ganado De esta tierra De Chubay Así que amigos Me he venido aquí Personalmente Para poder decirles A ustedes Que nuestro compromiso Asumido Hoy se hace realidad Acaba de llegar un lote Traer animales Desde otro territorio Tan lejano No es fácil No es fácil Trasladar un animal Hasta acá Tiene todo un procedimiento Y tiene una responsabilidad De poder hacer llegar Estos animales aquí El segundo lote Tal vez ya no llegue Porque yo voy a regresar Porque tengo Mi trabajo Y en cuanto llegue Ya se va a quedar En manos Del alcalde Para entregarle A los demás Que falten Pero han llegado 70 70 ya llegaron Y están aquí Pero hace un momento Yo tengo Unas personas Por ahí Que han llegado A entregarles Un ticket Porque he traído Tres Hemos traído Tres Toretes Para rifarlo Con el público ¿A quién le ha llegado Su ticket? ¿A quién le llegó Su ticket? ¿Dónde están Los distribuidores Del ticket? ¿Dónde están Los distribuidores? Sigan entregando Acá ya tienen ticket Hemos hecho Mil tickets Hemos hecho Mil tickets Se está entregando A los que no han participado De la ayuntas A través de la página De HSO Televisión Así que por favor Levante la mano A los que todavía Falta su ticket Muy bien Los distribuidores Por favor A todos los que han levantado Entréguenle su ticket Porque vamos a sortear Muy aparte del proyecto ¿Ya? Muy aparte Porque Cuando me hicieron La llamada Por teléfono Yo vi Y dije Necesito tres Para motivarlo A los que no Traen yunta Porque quiero que lleven Para que críen Y cuando esté grande Vengan con su yunta A Chugay Esto tiene que ser Más grande Si el año pasión Fue 101 Hoy son 141 El otro año Tiene que ser 200 ¿Si se puede? Chugayno ¿Se puede? Por si acaso Vamos a seguir Trabajando Hasta el 2026 Si ustedes también Nos dan los resultados Y el mejor resultado Es su participación Nada más Así que Que distribuyan Todos Los tickets Y luego Sorteamos Esos tres becerros Que han venido Muy aparte Del proyecto Para entregarle al público Muchas gracias A Chugay Que viva su fiesta Que lo pasen De lo mejor Y que sigan Los éxitos De Chugay Gracias Muchísimas gracias Señor alcalde Santo Luis Guerra Saludos a nuestro amigo Jesús Sanquicona Sabias Para hacer entrega De los toletes Que se encuentran allí Bajamos Gerente Bajamos Bajamos Señor alcalde Bajamos A entregar Los toletes Bueno Un saludo Vamos a entregar A diez A diez personas Están comentando También En la página De HSO Televisión Cada quien Tiene su comentario Y su forma Y su forma de pensar También En estos momentos Van a ser Entradas Hacemos un llamado A José Guilla Contreras Mudarra José Guilla Contreras Mudarra De Piedra Grande Que está por ahí Para recibir Su tolete José Guilla Contreras Mudarra A Jaime Contreras Peña También Hacemos un llamado A José Guilla Contreras Mudarra A Jaime Contreras Peña Pidel Murga Infantes A Felipe Gaitán Ríos Marco Cosme Polo Rosiel Robles Mauricio Rosiel Robles Mauricio Bueno Se está haciendo Un llamado A todos Los participantes Que estuvieron Presentes En el concurso De Yuntas 2023 En honor Al patrón San Isidro Labrador Aquí en el distrito De Chugar Que van a hacer Les van a entregar Sus yuntitas Que realmente Lo han esperado Con muchas ansias En el 2023 Listo A ver Hacemos un llamado También Con su DNI Con su DNI Respectiva Con su DNI Yover Contreras Carranza Yover Contreras Carranza Elías Contreras Infantes Javier Infante Sandoval Eusebio Eusebio Ruiz Horro Eusebio Ruiz Horro Reinando Campos Cara Marcial Segura Carranza Si Uno por uno Esa nieta Recibir Su Tres de Guedes Hacemos Llamado A ver De uno en uno Ya José Guilla Contreras Pudorra Jaime Contreras Peña Con su DNI ¿Cuánto costarán El presidente ¿Votan caret? ¿Mil? 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 ¿Dónde? 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja llamando! ¡Sigue llamando! ¡Te sigan llamando! O si no, bajo yo Ahí se va el primer becerro Ahí se va el primer becerrito Fidel Burger Infantes Fidel Burger Infantes Jaime Contreras Peña Jaime Contreras Peña Vamos a repartir más tiques ahorita Segundo becerrito que se acaba El tercer becerrito que se acaba De ir con su dueño Allá por favor Están repartiendo más tiques por ahí No se preocupen Están pidiendo que avancen Felipe Gaitán Ríos Están pidiendo que avancen Felipe Gaitán Ríos Ya que el día nos Salustiano Rodríguez Valdivieso Pasamos todo el día Toda la noche acá Otro becerrito que se va con su dueño Correspondido John Wilder Palacio Gaitán Celestiano Cedizo Celestiano 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 Ahí viene nuestro amigo Celestiano Liober Contreras Carranza Liober Contreras Carranza Elías Contreras Infantes Javier Infantes Sandoval Eusebio Ruiz Polo Reinaldo Campos Jara Marcial Segura Carranza ¿Qué? ¿También quiere su pique? Me daño Venga Uno por uno Venga Uno por uno Por favor Un poco más rápido Con la lista Ya que se nos gana el día Y los becerritos No daría No se van Y lo que se pide En estos momentos Que avancen Con la lista correspondiente Para que bueno Más tarde pueda gozar De la rica música Aquí en la arena En el distrito De Chugay Toma Toma Ey Ey A ver Este Elmer Sandoval Malki Avanzando 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 Con la lista Bueno Bueno se pide a los organizadores Que avancen Con la lista Que son 101 Yuntas Que se van a entregar El día de hoy A todos los que participaron En el 2023 Aquí en el distrito de Chugay En el concurso En honor A San Isidro Labrador Organizado Elías Contreras Infante Organizado por las autoridades De este distrito Elías Lely Segura Contreras Lely Segura Contreras No hay No hay Seguimos Este Eugenio Ruiz Tarenza Marco Cosme Poblo A ver Pasa Para 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 Rosiel Robles Mauricio Marcial Segura Carranza No quiere irse No quiere irse No quiere irse Marcial Segura Carranza Acá está Maratrube John Wilder Palacio Gaitán Pasa Otro becerrito Que se acaba de ir Señoras y señores Pues estamos Transmitiendo a través De nuestra página De HCO Televisión La mejor festividad En honor A San Isidro Labrador Aquí en el distrito De Chugay Las autoridades Vienen entregando Pues los premios A todos los que participaron En el 2013 Y esperemos Que el otro En el 141 En el 2016 Queremos que haya Más de 200 participantes Para que los señores Alcales Tengan que gastar más Y puedan Entregar más De ese ritmo La foto Por favor La foto La foto Respectiva Listo Seguimos Reinaldo Campos Jara Vaya 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 Se cayó Javier Infante Sandoval A ver Se va preparando Javier A ver Con el señor Javier Aquí más verde Les han puesto Todito A ver La foto La foto Ok Y Ya El último El último El señor Eusebio Ruiz Oro A ver Por favor Ya llegó también El amigo Lelys Espera Si Sí Voto Voto A ver Los dos últimos Porque Tienen más Actividades Ya El señor Lelys Segura Por favor Acérquese Este concurso De ayuntas Cada año En toda la población Que se encuentra presente Aquí en la plaza Del distrito de Chubay Pues es inmenso Ya que Cada año Al patrón Al patrón San Isidro Al patrón Hacemos El llamado Al burado Calificador Los patrones Esperemos que el otro año Pues nos visiten Más personas Y sobre todo Acercarse Acercarse Al escenario Esta bonita Tradición Que se da Aquí En este hermoso Distrito De Chubay De los patrones Muy bien Nuestras diferentes Autoridades Se están dirigiendo Ya Al complejo Deportivo Para los encuentros Deportivos De esta tarde Muchísimas gracias Ya El equipo técnico De la municipalidad Estará haciendo entrega A todos Los 101 Participantes Del año pasado Hola Hola Amigo otra vez Al costado Se va a hacer entrega A todos A ver Al costado Se va a hacer entrega De los 101 Bueno Al costado A los patrones A ver Si hacen espacio Cabar Que hay espacio Para que tengan los patrones Ya Al jurado Le hacemos un llamado Al escenario Al jurado Calificador De los patrones Y los patrones Los tres Que están para Primero Segundo Tercer lugar Rapidito Por favor Frente al escenario Para el concurso De esta tarde Ya el equipo técnico De la municipalidad Distrital De Chugay Estará haciendo entrega De los toletes De los toletes A los faltantes Al escenario Al jurado De los patrones Bueno Esta fue la entrega De los premios De los que participaron En el día de hoy Pues entregados A los cinco primeros puestos Que han participado En el concurso En honor a San Isidro Labrador En el distrito De Chugay Los becerritos Que hemos podido apreciar Hace unos momentos Estos son entregados A los que participaron En el 2023 Y los que han participado Este año En el 2024 En el 2025 Van a ser entregados Nuevamente Pues a todos Los que han venido A percibar Somos HSO Televisión Siempre desde el lugar De los hechos Y seguiremos transmitiendo Todas las incidencias Que se dan aquí En este distrito De Chugay A ver No se muevan Porque en estos momentos Van a hacer entrega De más tickets Tickets 500 más Y seguiremos Que se dan y Y se dan Y Y